Gabriela Mistral Seudónimo literario de Lucila Godoy Alcayaga Nacida en Vicuña, Chile en 1889 Y fallecida en Nueva York en 1957 Poetisa y educadora chilena Tras el declive del modernismo Parte de la lírica hispanoamericana de los años de entreguerras Siguió los pasos de las vanguardias europeas Citando solamente ejemplos chilenos Este sería el caso de Vicente Huidobro Fundador del creacionismo O de Pablo Neruda Deudor del surrealismo en residencia en la tierra Otros poetas en cambio optaron por alejarse del modernismo Orientándose hacia una poesía más sencilla y humana Gabriela Mistral es la figura capital de esta última tendencia Tras unos inicios aún marcados por el modernismo Desarrolló una expresividad propia basada en un estilo elemental De imágenes intensas Con el que desnudó su intimidad dolorida Y un corazón rebosante de amor Volcado, tras el amor trágico de desolación Sobre los niños, los desvalidos o su propia tierra En tonos hondamente religiosos Su vida se movió sin pausas entre la literatura La docencia y la carrera diplomática Actividad esta última por la que realizó numerosos viajes Y pasó diversas temporadas en ciudades europeas Norteamericanas y latinoamericanas En las que publicó la mayoría de sus obras Biografía Hija de un maestro de escuela con 16 años Decidió dedicarse ella también a la enseñanza Trabajó como profesora de secundaria en su país Y como directora de escuela Como poetisa, Gabriela Mistral se dio a conocer En los Juegos Florales de Chile en 1914 Con Los Sonetos de la Muerte Nacidos del dolor causado por el suicidio de su prometido El empleado ferroviario Romelio Ureta A quien había conocido en 1906 Firmados ya con el seudónimo de Gabriela Mistral Formado a partir de dos autores admirados El italiano Gabriel Letanuncio Y el poeta provenzal Frédéric Mistral Estos tres sonetos fueron incorporados en 1922 A una colección más amplia de sus versos Editada por el Instituto Hispánico de Nueva York Bajo el título de Desolación Ese mismo año dejó Chile para trasladarse a México A petición del gobierno de este país Con el fin de que colaborara en la reforma de la educación Iniciada por José Vasconcelos En México, Gabriela Mistral Fundó la escuela que lleva su nombre Y colaboró en la organización de varias bibliotecas públicas Además de componer poemas para niños Rondas de niños 1923 Por encargo del ministro de Instrucción Pública mexicano Y preparar textos didácticos como Lecturas para mujeres 1924 Terminada su estancia en México Viajó a Europa y a Estados Unidos Y en 1926 fue nombrada secretaria Del Instituto de Cooperación Intelectual De la Sociedad de Naciones Paralelamente fue redactora De una revista de Bogotá En tiempo, sus artículos fueron recogidos Póstumamente en recados Contando a Chile en 1957 Representó a Chile en un congreso universitario En Madrid Y pronunció en Estados Unidos Una serie de conferencias Sobre el desarrollo cultural estadounidense 1930 En 1945, Gabriela Mistral Recibió el premio Nobel de Literatura Fue la primera concesión A una escritora en lengua española Y en 1951 El premio Nacional de Literatura de Chile Siguió su carrera diplomática Y con ella sus numerosos viajes Hasta su fallecimiento en Nueva York En 1957 Por deseo de la propia Mistral Sus restos fueron trasladados a Chile Y fue enterrada en Montegrande Dejaba atrás de sí algunas obras inéditas Para su publicación póstuma La poesía de Gabriela Mistral De tendencia modernista en sus inicios Su poesía derivó hacia un estilo personal Con un lenguaje coloquial y simple De gran musicalidad Y un simbolismo que conecta Con una imaginería de tradición folclórica En sus obras expresó temas como El sufrimiento o la maternidad frustrada Así como inquietudes religiosas y sociales Que responden a su ideología cristiana y socialista Poetisa de acento genuino y entrañable Parte de su no muy abundante producción Está dedicada a los niños Fue maestra rural durante 15 años Y tal vez sea este el aspecto más conocido Y celebrado de su obra Sin embargo, su verdadera personalidad Se revela sincera, poderosa y conmovedora En versos por los que circula Una intimidad dolorida Y una ternura en busca de sus propios cauces de manifestación La obra de Gabriela Mistral Pasó por distintas etapas En un primer momento Con la publicación de Desolación México 1922 Existe un fuerte predominio Del sentimiento sobre el pensamiento A la vez que una cercanía Muy estrecha con lo religioso Los temas que aparecen en este libro Bajo una profunda reivindicación Del retorno a valores de una trascendencia espiritualidad Giran en torno a la frustración amorosa A dolor por la pérdida La muerte, la infidelidad La maternidad y el amor filial Todo ello envuelto en la reflexión adulta De la poetisa Que vivió el suicidio de su marido y amado Como una pérdida irreparable Pese al lance modernista Se aprecian ya en este primer poemario Manifestaciones de un lenguaje más sencillo Particularmente patente en las canciones de cuna Que contiene su última sección También en México publicó Lecturas para mujeres 1923 Una selección de prosas y versos De diversos autores Destinadas al uso escolar A la que incorporó textos propios Algunos ya incluidos en Desolación Las composiciones para niños Son el núcleo de su segundo libro Ternura 1924 En el que se advierte la pureza expresiva propia De aquella lírica humana y sencilla Que convivió con las vanguardias Tras la liquidación del modernismo Una lírica generalmente inspirada En la naturaleza Y que de hecho Fue también abordada Por algunos escritores vanguardistas Que con frecuencia Conciliaron la experimentación Con su interés por la poesía popular Dedicado a su madre y hermana Está dividido en siete secciones Canciones de cuna Rondas Jugarretas Cuentamundo Casi escolares Cuento y anejo Para el lector adulto El conjunto viene a expresar La pérdida de la infancia Que es restituida en parte A través del lenguaje Con Tala 1938 Considerada una de sus obras Más importantes Gabriela Mistral Inauguró una línea de expresión Neorrealista Que afirma valores Del indigenismo Del americanismo Y de las materias Y esencias fundamentales Del mundo En los 64 poemas De este libro Se produce una evolución Temática y formal Que será definitiva Aunque en el arranque Del libro El poema Nocturno De los tejedores viejos Solo insinuaba Un renovado tratamiento Fantástico La sección Historias de loca Esbozaba ya Un nuevo acento Que se consolidará En las siguientes Materias Y Exoamérica Hasta alcanzar La plenitud De su expresión En la sección Titulada Saudade Donde se encuentran Piezas memorables Como Todas íbamos a ser reinas En la que la poetisa Rememora la infancia Junto a sus tres hermanas Y evoca sus respectivos sueños Eternizados Pese al paso del tiempo Mediante un lenguaje A la vez humorístico Y mágico Tenido también Por momentos De un cierto Tradicionalismo folclórico En Chile apareció Su siguiente colección De poemas Lagarde 1954 La última Que publicó En vida En esta obra Estarían presentes Todas las muertes Las tristezas Las pérdidas Y el sentimiento De su propio fin Una profunda originalidad Convive con la carga De tristeza Y trascendencia Que ya habían impregnado Parte de sus primeros escritos Culminando una temática Presidida por la resignación Cristiana Y el encuentro Con la naturaleza Postumamente aparecieron El poemario Poema de Chile En 1967 Un recorrido Por la geografía La naturaleza Y las gentes De su país Y la primera edición De sus poesías Completas 1970 Así como Diversas antologías De sus versos Y recopilaciones De sus cartas Y textos Motivos de San Francisco 1965 Serie de poemas En prosa Dedicados al admirado San Francisco De Asís Y cartas de amor De Gabriela Mistral 1978 Atenta a los problemas De su tiempo En el género De los recados Un tipo muy personal Y elaborado De artículo periodístico Recogidos en recados Contando a Chile 1957 Mistral Analizó múltiples temas Como la condición De la mujer En América Latina La valoración Del indigenismo La educación De los pueblos Americanos La necesidad De elevar La dignidad Y condición social De los niños En el continente La religiosidad El judaísmo Y la maternidad Sus ensayos Educacionales Fueron reunidos En el libro Magisterio Y niño 1982 1982